Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Quiero, en primer lugar, saludar a las autoridades, al alcalde, a la presidenta de la Diputación, al consejero, al viceconsejero y delegado territorial, al presidente de la COE, al vicepresidente de la Cámara de Comercio y, por supuesto, a quien también representa a una institución arraigada y querida en Palencia, como el rector de la Universidad de Valladolid. Quiero también hacer una mención a quienes han firmado este protocolo de colaboración que tiene muchísima importancia. Se han citado las personas y también a las empresas, pero quiero citarlas expresamente. Agropal, Cabo Vírgenes, Chocolates Trapa, Faimasa, Gullón, Siro, Prosol, Seda Solubles y Mapa. Creo que es importante decir quiénes han empezado hoy aquí en este protocolo de la Plataforma de Especialización Inteligente en el sector agroalimentario. Quiero que quede claro, que quede constancia, aunque es un protocolo abierto, pero que estos son los que dieron el primer paso en la firma de este protocolo. Muchas gracias al resto de autoridades, organizaciones agrarias, cooperativas, miembros de la comunidad educativa, a todos los que aquí estáis, porque esta iniciativa es muy importante. Muy importante para esta tierra, muy importante en Palencia. Es una iniciativa, además, pionera, la firma de este protocolo. Palencia 2030 lleva su nombre y, sobre todo, porque se unen fuerzas para afrontar el futuro, sobre todo en un proceso de especialización inteligente. Por un lado, en el ámbito político, el Gobierno de Castilla y León, la Diputación de Palencia y la Universidad de Valladolid. Y, por otro lado, en el ámbito empresarial, la Cámara de Comercio, la COE Palentina y estas compañías de la provincia de Palencia, que acabo de citar. Es, como decía antes, un protocolo abierto y, por tanto, se invita al resto de empresas, de entidades que quieran sumarse a esta iniciativa. ¿Cuál es el objetivo? Sacar todo el partido de la potencia agroalimentaria de Palencia para generar riqueza, empleo y algo en lo que se ha mencionado, especialmente César, en el uso de la palabra, fijar la población. Que aquellos jóvenes que están aquí formados tengan la oportunidad de montar su empresa o de encontrar un empleo en la provincia de Palencia. ¿Qué es lo que queremos también? Proyectar la provincia de Palencia como referente en la agroalimentación, para atraer inversiones, para convertirla en un eje de desarrollo y de progreso para toda la comunidad. Hay que decir que Palencia cuenta con grandes fortalezas en el sector agroalimentario que a veces nos pasan desapercibidas, pero hay que recordarlas. Es la tercera productora en Castilla y León en cereales de invierno, la segunda en leche de vacuno y la cuarta en leche de ovino. Estos son, desde luego, unas fortalezas que pone bien a las claras de la fortaleza que tiene en el sector primario y también en el sector agroalimentario. Las exportaciones agroalimentarios en el 2021 fueron 438 millones de euros, con un crecimiento en los últimos cinco años, rozando el 40%, exactamente el 38,5%. Algunas de las empresas que aquí están y que firman son elementos centrales en esta potente capacidad de exportación que tiene la provincia de Palencia. También hay que decir, como otra de las fortalezas, el Programa de Desarrollo Rural 2014 en Palencia es la provincia donde más empleo han creado las ayudas de la Junta de Castilla y León a la industria agroalimentaria. Han sido más de mil empleos creados en estos últimos años y, además, casi cuatro mil los empleos que hemos logrado mantener gracias a estas ayudas desde la Junta de Castilla y León. Y también tenemos una completa oferta formativa, educativa, investigadora en el ámbito de la agroalimentación. El campus de la Universidad de Valladolid, aquí en Palencia, es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Por supuesto, este centro que nos acoge y al director que ejerce, anfitrión, también le quiero agradecer todos sus desvelos para que este acto surja y transcurra con total necesidad. Y también hay organismos tecnológicos vinculados a la universidad y a otras instituciones que hacen de Palencia, desde luego, una provincia con grandes fortalezas en el ámbito agroalimentario. Pero no solo tiene fortalezas Palencia en el ámbito agroalimentario. Aparte de la automoción, hay muchas empresas que se dedican a la fabricación de maquinaria, de bienes de equipo, que tienen un carácter innovador, que tienen experiencia en el sector de la alimentación, por un lado, pero también en el del equipamiento agrícola. Y es verdad que también hay que ponerlo en valor, porque son fortalezas de la provincia de Palencia. Tenemos, por tanto, una situación privilegiada para la creación en la provincia de Palencia de un espacio logístico de primer nivel. La ubicación geográfica en el noroeste de España así lo acredita. Y existen también proyectos, empresas especializadas en todo tipo de gestión de ámbito medioambiental. Nuestro objetivo es trabajar en red para favorecer el crecimiento y que se asienten empresas en la provincia de Palencia, que se genere una economía circular con ayudas directas, con suelo a bajo precio, facilitando, como digo, las condiciones que permitan que las empresas puedan instalarse en nuestra tierra y especialmente en Palencia. Queremos mejorar la formación, queremos mejorar la financiación, la logística, la digitalización. También queremos facilitar el traspaso de empresas familiares, el traspaso de las empresas que son rentables. Queremos facilitar la cooperación empresarial, estimularla, creando sinergias y también aumentando el rendimiento de las compañías palentinas. Y queremos impulsar el talento en el sector agroalimentario. No solo para que en ese mensaje de César se vayan, sino que se queden, apuesten, encuentren empleo, apuesten por esta tierra, creando un centro logístico moderno y adaptado a las nuevas necesidades y situando el IMAX de Masí como pilar esencial de la industria agroalimentaria palentina. Este proceso debería conducirnos a la implantación de un modelo productivo, teniendo en cuenta la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León 2020-2030. Y todo ello se va a desarrollar a través de distintos convenios específicos entre las instituciones y las empresas firmantes. Todos creemos en la historia de Palencia, pero lo que más nos interesa en estos momentos es precisamente el presente y el futuro de Palencia. La capacidad que tiene Palencia y desde el Gobierno de Castilla y León estamos volcados en ello, en crear esas oportunidades para todas las provincias y especialmente en Palencia. Voy a dar simplemente un dato. Los presupuestos de una institución, los presupuestos de Castilla y León, del Gobierno de Castilla y León, es lo que marca el compromiso con las personas de una determinada provincia, de un determinado territorio. Decir que en Palencia van a rozar casi los 100 millones de euros las inversiones, una cifra récord, 97 millones de euros concretamente, con un crecimiento de más del 125%. Porque esa apuesta del sector privado requiere, necesita el apoyo de las instituciones públicas. Y desde el Gobierno de Castilla y León, con esta apuesta, lo que hacemos es un compromiso claro. Especialmente en el ámbito agrario, no solo las concentraciones parcelarias, sino también la apuesta que hacemos por los regadíos, el del Canal del Pisuerga, el Cerrí del Carpio, la Presa de Arroyo de las Cuevas, son unos ejemplos claros y concretos de lo que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León. También incluimos importantes inversiones en la transformación digital, en el ámbito del medioambiente, como cité antes, o en el ámbito de la vivienda y en otros sectores. Creo que la firma del protocolo de hoy es el inicio de un camino muy importante, un camino que tiene que hacer que todos los palentinos sintamos orgullo de lo que en estos momentos somos. Y, sobre todo, un camino que va a abrir oportunidades y futuro para Palencia y para los palentinos. Yo creo que de eso se trata, de generar oportunidades, de crear riqueza, de crear empleo. Y el proceso que hoy iniciamos, desde luego, va a ser un gran revulsivo para generar precisamente eso, más futuro y más oportunidades para Palencia y los palentinos. Muchas gracias.